Buenos días, mi nombre es Valeria Boudon, yo soy profe de quinto año en las dos escuelas secundarias que encontramos en la localidad de Puerto Santa Cruz y estar en contacto con los chicos del último año secundario siempre nos pone de cara a la situación y a la problemática de elegir una carrera universitaria. Hay muchos factores que inciden en esta situación, como el lugar en el que nos encontramos, las posibilidades académicas y a lo que nosotros consideramos fundamental que es la orientación vocacional que debe ser una herramienta que todos los chicos deben tener para poder elegir a conciencia una carrera en la que van a perdurar, una carrera para trabajar y para vivir el resto de su vida con todo lo que eso implica y con lo complejo que es para un chico de 18 años elegir qué estudiar y qué va a hacer toda la vida. Por eso confiamos mucho en el proceso de orientación vocacional, creemos que todos los chicos lo tienen que tener y tratamos de desarrollarlo en el marco que corresponde ahí dentro del colegio. ¿Qué dificultades se les presenta a los chicos, las más importantes, a la hora de elegir carrera? El hecho de elegir, creo, esto de elegir que tiene que ver con qué me quedo y con qué dejo. Siempre el proceso de elección, que es lo que nosotros le dejamos en claro a los chicos, implica esto. No todo voy a tener en la vida. Cuando uno elige, se queda con algo y una parte queda afuera. Y creo que es este proceso. Creo que lo más, yo de los años que estoy en Santa Cruz y hago lo que es el proceso de orientación, lo más dificultoso para el estudiante es, creo, esto que decía la profe, que es el hecho de la cuestión emocional. Esto de poder insertarse en otro lugar y poder vivir y estudiar, hacerse cargo de su propia vida emocional y también de una carrera y de estudiar. Creo que esto es, como que hay muchas diferencias socioculturales que afectan a que el chico pueda, chicos con mucha habilidad intelectual, poder concretar sus metas de estudio. Eso creo que es lo más dificultoso a nivel, una vez que empiezan las carreras. No el hecho de elegir la carrera, sino esto. Y bueno, creo que sí, hoy por hoy, lo que ha cambiado es esto del facilismo, ¿no? Que creen que todo lo tengo ya, ¿no? Pero nos pasa cotidianamente en la escuela y creo que es eso lo que tenemos que trabajar fuertemente. Que sin esfuerzo no hay posibilidad de concretar un estudio, sea terciario o universitario.